Ha sido por parte de los demás programas que estamos aquí, sin embargo su voz pocas veces es escuchada o es sintonizada por aquí por los micrófonos, pero ha hablado de David Magallón que es ingeniero de audio por parte de la Universidad de Anáhuac y que en poco tiempo tendrá este nuevo programa y demás. Lo tenemos aquí un rato con nosotros y también para que nos comparta su idea con respecto al programa y también con respecto al tema que estamos hablando el día de hoy. ¿Cómo estás David? Muchas gracias Lalo por la invitación y muy temprano además poder estar aquí con ustedes. Exactamente, bastante temprano estar aquí con ustedes. ¿Ahí estamos? Ahí estamos, ¿no? Perfecto. Tenemos unos problemas. Es que está el ingeniero, ya se me olvidó su nombre, para no quemarlo. Exactamente, pero ya estamos David, ahora sí, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, contento de estar en esta mañana contigo en tu programa, además, híjoles, me da mucho gusto, porque escucho las llamadas de la gente de todos los temas que te sugieren y toda la participación que hay en tu programa, ¿no, Lalo? Por supuesto, por supuesto. Y además, dos programas te avientan, ¿no? Sí, sí, tenemos ahí, ya les comenté al principio, el de netamente y el de expresión social. Y también eso va vinculado a la cuestión del desarrollo universitario, que es el tema del día de hoy, y de cómo los universitarios pueden cambiar de cierta forma la manera en la que la sociedad ve algunas cosas, ¿no? Y es la idea de estos dos programas, ¿no? Que los universitarios tengan esta oportunidad también para poder expresar su voz, que muchas veces es como no escuchada o no es tomada muy en cuenta, y que finalmente es muy importante, ¿no? Porque hemos sido los protagonistas de muchísimos cambios sociales en toda la historia de México, ¿no? Entonces, es digamos como darle a conocer a la gente que los universitarios y las universidades son las principales gestoras de cambios sociales y las principales también gestoras de líderes sociales que puedan generar algo en carácter de responsabilidad social y sustentabilidad, ¿no? Y también este programa supongo que va a tener algo interesante con respecto a eso, ¿no? Pues es como darle también una parte diferente a todas las voces que hay dentro de la radio, el poder traer artistas como la talla de Enrique Iglesias, de Alex Intec, de Camila, de Thalía, de una Lady Gaga, ahora que viene el mes patrio, que estamos, bueno, estamos entrando en julio, pero cuando llegue el mes patrio tendremos artistas mexicanos como un Vicente Fernández, un Alejandro Fernández, que nos permitan también no solamente escuchar su voz en la música, en los conciertos que vamos a tener en este programa en directo, sino también escucharlos a ellos, saber qué piensan ellos también, saber por qué deciden grabar una canción, qué los hace, qué los mueve, ¿no?, para poder estar en un escenario. Entonces, esa es la parte que vamos a presentar en este programa que se llama En Directo, que va a ser todos los miércoles a partir de este mes de julio, este día 3 de... 2 de julio, perdón. Oye, y este, digo, mucha gente, Tales no lo sabe, pero tú llevas tiempo ya aquí, digamos, colaborando para Radio En Aguac, desde otro tipo de ámbito, ¿no?, como locutor, como tal. Y este, ¿por qué hasta ahorita llegó como esa intención de hacer ese programa o de moverte en ese ámbito otra vez, no? Fíjate que había... Bueno, nada más rápido, para los que no lo sepan, tú eres ingeniero de audio aquí por parte de Radio En Aguac, ¿no? Ajá. Y colaboras en la producción. Como profesor también aquí. Ah, exactamente. Ajá, este, docente, dando clases aquí en la Náhuac. Este, y pues la intención es también sumarse al talento que hay aquí en la universidad, ¿no? Ah, ok. Buscar también poder estar con ellos y ser parte de los espacios y que la voz también se pueda escuchar, ¿no? Compartir esa parte y además en un horario nocturno, va a ser a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, está interesante, está interesante. Para que cuando ya estés en tu casa o vas todavía llegando, vas en camino, digas, bueno, ¿por qué no escuchar a Camila en concierto o a Enrique Iglesias? ¿Qué música te gusta, Lalo? Híjole, yo principalmente en inglés, debo admitirlo, pero el rock en español también me gusta bastante, ¿no? Rock, rock en español, ¿no? O sea, me refiero a Soda Stereo, Café Tacuba. También como lo que le llaman como ese pop, indie, no sé cómo... ¿En inglés quién sería así tu favorito? ¿En inglés inglés? De los que están ahorita pegando, de los artistas del momento. Ah, o sea, mi hit, mi hit es Coldplay. Coldplay. Es como mi bandana. Imagínatelo en concierto y aparte que te cuente por qué grabó ese disco, por qué realizó una gira. No, no, no. ¿Cuáles han sido sus momentos más difíciles? Porque también mucha gente piensa que todo es felicidad y dinero, ¿no? Porque también tienen momentos complicados, ¿no? Sí, 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 momentos difíciles. Y justo ahorita que lo comentas, ¿no? Para ellos principalmente esta cuestión del rompimiento, por ejemplo, de la pareja del cantante de la banda, pues afecta bastante, ¿no? Afecta bastante y eso es interesante, ¿no? Es un tema que, vinculando a esto, que mueve mucho a los universitarios, ¿no? O sea, la música se ha convertido como uno de los símbolos principales para los universitarios, ¿no? Y que ocupamos mucho también para expresar lo que sentimos, para expresar lo que vemos, lo que pasa en el país y demás, ¿no? Y digo, un ejemplo muy claro es, no sé, Cafeta Cuba o otras bandas de ese tipo que, más que una banda de música de cierta... Es como un escape, ¿no? Exactamente, es un escape para los universitarios para decir, yo me identifico con esto y de esta forma puedo expresar y puedo expresar lo que pienso de otras personas, del país, de la política, en carácter social, de esta, a lo mejor, desigualdad en carácter social que existe, que es muy fuerte y es interesante, ¿no? Ver cómo... es una forma para eso, ¿no? Es parte de una expresión, ¿no? Exactamente. Y social también. Sí, sí, sí. Que se suma también a esos momentos. Mucha gente cataloga como que la música es para cierto sector, pero no, todos en algún momento necesitamos de, ¿no? Así, sí. Y nos identificamos con alguna canción o con algún grupo o con la letra simplemente, ¿no? Sí. Del mensaje que quiere dar también. Es interesante en esta parte porque creo, a mi punto de vista, que digo, hay música para bailar, ¿no? Y hay música para divertirte y demás, para irte a un concierto, pero yo creo que para muchas personas la música es como un estandarte de manifestación, ¿no? Y como un estandarte para poder, este... transmitir las ideas de una mejor manera, ¿no? Y transmitir las ideas de una forma que sea muchísimo más clara o más concisa y eso es muy bueno, ¿no? Y eso es muy interesante. Y digo, respecto a tu programa, está bien ver qué hay detrás del artista, ¿no? No solo la fachada musical. O el chisme, ¿no? Exactamente. Que el mismo artista te cuente qué pasa, ¿no? Por si te... ¿Tú alguna vez has escuchado alguna canción de Bruno Mars, ¿no? Por supuesto. ¿Qué te parece? Pues son buenas, ¿no? Son muy buenas rolas, ¿no? Sí, son buenas rolas. Y es padre también saber por qué escribe, por qué dirigirse a cierto sector de gente. Exactamente. Y que tengamos a través de Radio Anahuac la oportunidad de tener el contacto con artistas de tallas internacionales. Exactamente. Pues David, nos quedamos aquí. Te vamos a tener también en el siguiente bloque un rato más. Este... Seguimos en la expresión social a través de Radio Anahuac por el 1670 de AM 3088-1670 por si quieres comunicarte. Amplía tus sentidos. No te despedes. No te despedes. Gracias.